A ver, ¿quién se quedaron dormidos los niños? Qué bueno. ¿Qué hacen despiertas hasta ahora? ¿Dónde estabas? ¿Tomando unos tragos? No hace falta que lo asegures. El aliento te delata. ¿Acaso te tomaste esos tragos con Rebeca? Mamá, por favor, no sigas. Es mejor que le demos la noticia. ¿Qué noticia? ¿Le pasó algo a los niños? No, no, no. Es Carolina. Carolina, ¿qué le pasó a mi hermana? Intentó quitarse la vida. Gracias a Dios que ya está en casa. Yo le preparé su cuarto y le puse flores frescas nuevas. Sí, 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 Sara, muchas gracias. Pero Carolina y yo salimos de viaje en dos horas. Así que tenemos que apurarnos. ¿Cómo que se van de viaje? ¿De qué viaje estás hablando, papá? Tú y yo necesitamos cambiar de ambiente. Por eso nos iremos juntos en un crucero. Hija, tú necesitas ayuda y yo te la voy a brindar. Te voy a ayudar a no beber más, a superar tu dolor por haber perdido a Nicolás. Y tú me ayudas a mí. Papá, papá, yo no quiero hacer ningún viaje. Carolina, papá tiene razón, hazle caso. Anda, haz ese viaje con él. ¿Y cuántos días va a durar ese viaje? El tiempo que sea necesario. Por favor, ve y dile a Alicia que prepare mis maletas y las de Carolina. No te preocupes. Yo me puedo ocupar de tus maletas. Yo me ocuparé de las maletas de la señora Carolina. Permiso. Ya los niños se durmieron. ¿Llevo Eduardo? No. Siempre llega tarde en las noches. Y no puedo dejar de pensar que está con ella. Con Rebeca, mamá. Te voy a aturmentarte, Gisela. Mira, eso no es posible. Tú sabes bien que Rebeca se va a casar con Martín. Tiene miedo, soy yo. Quien quita que Sergio conozca a alguien en su viaje y se enamore. Sergio tiene años sin fijarse en nadie. La única que lo ha conmovido desde que conoció a Rebeca ha sido tú, mami. Es verdad. Y antes de irse me dijo que hablaríamos cuando regresara. Ay, Gisela, tengo tantas ganas de oír lo que tienes que decirme. Ojalá se me considera el milagro de que Sergio me haga. Buenas, buenas. Buenas noches. Princesa, no pensé que fueras tú. Pues sí, soy yo. Ay, Gisela, vengo a contarte algo sobre tu amadísimo esposo Eduardo y la criminal de Rebeca. ¿Qué me quieres contar de Eduardo y Rebeca? ¿Acaso tú sabes si se están viendo? La verdad, la verdad. Si se están viendo, no se están viendo, no lo sé. Lo que sí sé es que se hablan por teléfono. ¿Cómo tú sabes eso? Bueno, porque yo esta tarde estuve en la oficina de Sergio y descubrí a Eduardo hablando por teléfono con esa criminal. Y estaba diciéndole cuánto la amaba, cuánto la quería. ¿Cómo no se siente por él? Yo lo sabía, mamá, yo lo sabía. Por eso quiero divorciarme. No merece la pena seguir con esta farsa de matrimonio. Lo mejor es que yo deje libre. ¿Para qué? ¿Para qué, Gisela? ¿Para que salga corriendo a los brazos de Rebeca? No, señor. Tú tienes que retenerlo. ¿Para qué? Eduardo no me quiere. Él sigue casado conmigo por el bebé. Pero a la larga ni siquiera su hijo lo va a poder mantener a mi lado. A ti te dejó y tú tenías a Marcelita. Eso es verdad. Eso es verdad. Esa estúpida lo tiene embrujado. Pero tú, Gisela, no puedes dejarles el camino libre. Tú tienes que seguir casada con Eduardo para que no puedan ser felices nunca. Y escúchame bien, Gisela. No permitas que Rebeca hunda tu matrimonio como hundió el mío. No lo permitas. Esta vez Eduardo sí me va a escuchar. Por favor, mamá, no le digas nada. Lo siento, Gisela. Pero sí voy a hablar con él. Y muy seriamente. Gracias. Gracias. Sé que no me lo merezco, pero quisiera que me perdonaras. ¿Cuántas veces, Eduardo? ¿Cuántas veces voy a tener que perdonarte que no seas capaz de amarme? Es que... Es que por lo menos... Si yo supiera que lo intentas... Pero es que nunca lo has hecho. A ti lo único que te importa es tu amor por Rebeca. Los demás no existimos para nada. No lo voy a negar, Gisela. Por eso te pido perdón. Yo insistí en que te casaras conmigo y... Y no he cumplido con mi promesa de hacerte feliz. Pero, Gisela, yo... Yo quiero verte sonreír de nuevo. Ayúdame a intentarlo, ¿sí? Ayúdame a olvidar a Rebeca. Yo te prometo que voy a poner todo de mi parte. Yo voy a poner todo de mi parte por arrancármela del corazón y... Y amarte a ti. No me creas, ¿verdad? No te culpo. Son muchas las veces que te he fallado, Gisela. Pero esta vez necesito... Necesito que me creas. Que estés a mi lado. Necesito. Necesito que creas en mí para que podamos llegar a ser felices tú y yo. Necesito creerte. Porque te amo demasiado y no soy capaz de renunciar a ti. Te amo, Eduardo. Te amo más que mi vida. Te juro por lo más sagrado. Que Eduardo es tu hijo, mi amor. Porque tú eres el único hombre con el que yo he estado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.